Con un piano itinerante volverán al canal regional telepacífico las entrevistas del comunicador y publicista Mario Fernando Prado en su regreso a la televisión. Esta vez asegura tener más canas, pero más ganas. Hablamos con él y esto fue lo que nos dijo. Durante los meses más difíciles de la pandemia, el piano de Mario Fernando Prado representó una esperanza para cientos de familias que se encontraban confinadas. Cuando se levantaron las restricciones, comenzó a llevar su piano a muchos lugares por pedido de la gente. Y fue en esos encuentros en donde muchos le pedían su regreso a la televisión. La gente siempre me dice, oye, aquí hubo el programa, recordamos a Mario Fernando Piano y me puse a analizar y a estudiar la cosa y dije, ve, yo creo que de golpe puedo hacerlo. Y en ese orden de ideas hablé con las directivas del canal y hablé con las directivas de otros canales que de manera muy entusiasta me dijeron, no, ya hagamos el programa, vamos a hacer el programa. Y entonces decidí pues volver. A su programa, Mario Fernando Piano dice que regresará con más canas, pero con más ganas. De aportar al optimismo de la región, los lunes en las noches por el canal regional Telepacífico. Primero estudio la persona, veo qué canciones le puedo tocar o qué canciones le pueden gustar y lo matizo con las canciones. Pero también yo tengo una pianoneta, en una camioneta que yo tengo, tengo adaptado el sitio para llevar el piano, pero no un piano tan grande, sino un piano más pequeño. Y entonces puedo ir a cualquier parte, a cualquier parte puedo ir, es decir, puedo ir acá a Lima, puedo ir a Buenaventura, a Popayán, donde sea. El tradicional espacio también será admitido por los canales 2, en Cali, UNE, Universitarios, entre otros. Quiero invitar a todos los televidentes y televidentas, quiero invitarles a que vuelvan a disfrutar de Mario Fernando Piano, porque es un problema que trata temas positivos y es seguramente a veces muy audaz, muy insolente, pero bueno, y está matizado con canciones. Lo pueden sintonizar en Telepacífico. En su primera temporada, Mario Fernando realizó más de 900 emisiones y obtuvo un premio Simón Bolívar a Mejor Entrevista. Mucha suerte por el publicista y columnista en su regreso a la televisión. ¡Gracias!